Una matina, me susvegliato Una matina, me susvegliato E un trovato lindazo O batillano, porta mi día O batillano, porta mi día Que me siento de morir Que se yo moyo, da batillano O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao E se yo moyo, da batillano Tu me debí se pelir Me se peleri, la suyn montaña O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao Se peleri, la suyn montaña Soto ropa de un bel fior E leyenti, que paserano O bela chao, bela chao, bela chao, chao, chao E leyenti, que paserano Me dirá lo que ve el fior He puesto el fiore Di partillano Muerto Por la libertad